Bueno, en medio de esa contienda electoral en México, algunos estados como Baja California, de hecho se preparan también para elegir a los alcaldes de esos distintos municipios. Y para los tijuanenses hay necesidades prioritarias que deben ser atendidas, así que vamos inmediato con Cintia Gómez. Cintia, buenas tardes, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Comenzaron las campañas en Baja California, particularmente en la ciudad de Tijuana por la alcaldía y con ellas las promesas. Sin embargo, la ciudadanía tiene temas prioritarios sobre la mesa, uno de ellos, la seguridad. Hay muchísimas cosas que arreglar aquí en Tijuana, ¿verdad? Pero pues no sé ni por dónde empezar. Las promesas están en el aire, pero la ciudadanía reclama recuperar un poco de tranquilidad, pues con el incremento en la incidencia delictiva, la inseguridad se apodera de las calles y el miedo es un sentimiento constante. Pues la seguridad, pues trabajar un poco más en ella, porque sí se está mirando que está un poco difícil la situación, más en las zonas, en la periferia de la ciudad, ¿verdad? Casos como el hallazgo de cinco cuerpos en un automóvil y ataques armados a plena luz del día, colocan a Tijuana a la cabeza en los índices de violencia y percepción de inseguridad. Que hemos visto administraciones que van y vienen, planes que van y vienen y pues desafortunadamente la incidencia delictiva no se ha abatido, ¿no? La incidencia delictiva va a la alza, la incidencia delictiva en algunos delitos se ha contenido solamente, sin embargo, en la mayoría de los casos la incidencia delictiva va a la alza, ¿no? Y corresponde a los ayuntamientos, porque esa es una de sus primeras atribuciones, el atender la seguridad pública junto con el alumbrado público, junto con el bacheo. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública buscará un acercamiento directo con cada uno de los aspirantes a ocupar la presidencia municipal y de esta forma conocer los planes de trabajo de aquellos que buscan el voto ciudadano. Más allá de promesas esperamos acciones concretas, ¿no? Yo creo que como ciudadanos las promesas de campaña ya las hemos escuchado en muchas ocasiones. Pues al ser catalogado como uno de los municipios más violentos en México, las alertas a viajeros estadounidenses han sido recurrentes, por lo que el sector comercial y turístico enviará un pliego petitorio a los diferentes aspirantes a la alcaldía para coordinar soluciones a este y otros inhibidores económicos. Que hace falta una estrategia más puntual y una coordinación más definida en cuanto a cómo combatir todo ese tipo de delitos de alto impacto que están cometiéndose en la ciudad y que no dejan de hacernos ruido a nivel internacional. Además de la inseguridad, la movilidad y obras públicas también preocupan a los tijuanenses, pues hay quienes han visto pasar los años sin ninguna promesa cumplida. Ahorita por cualquier lado que suba está espantoso. Y siempre ha salido así por muchos años, ¿eh? Nunca han bacheado, tapan uno y así, uno no, y así se la llevan todo el tiempo. Y cada que van a pedir un voto o algo, les decimos lo mismo y siempre está igual. Bueno, será un poco más de 40 días en los que la ciudadanía podrá escuchar todas estas propuestas y a final de cuentas tomar la decisión y votar el próximo 12 de julio. En Tijuana, para Telemundo 20, Cintia Gómez.